Quiero contarte lo que sentí En ese momento Un día de abril Cuando busqué amor en ti me encontré Llegos de palabras salían de ti Yo solo quería Encontrar un sí Pero no creí Eterno, triste Hoy recuerdo con ternura y emoción Tu respuesta de aquel día de abril Me cambió cuando creíste ser al fin Conocí en ese momento tu amor encantador Dejaste alegar En mi amor Pensando que eso Sería mejor Llegué al fin Al fondo de tu corazón Hoy recuerdo con ternura y emoción Tu respuesta de aquel día de abril ¿Qué cambió cuando creíste ser al fin? Conocí en ese momento Conocí en ese momento tu amor encantador Hoy recuerdo con ternura y emoción Tu respuesta de tu corazón Tu respuesta de aquel día de abril Tu respuesta de aquel día de abril Conocí en ese momento tu amor encantador Tu respuesta de aquel día de abril